Soy Karina Barón, una mujer de resultados. He recorrido el Estado y conozco las necesidades y carencias que viven nuestras regiones. Soy gestora natural y sé cómo encontrar soluciones que ayuden a Oaxaca. Este 7 de junio erradiquemos la corrupción y juntos construyamos un país con mejores oportunidades. Vota PRD. Vota PRD.